¡Vamos! 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 ¡No, nos vemos en el momento! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y yo pienso como es Mi música no destina a nadie así que vamos a romper toda mi Mira el ritmo como lo tiene, como música que se quiere Mi música alquesta que se va a hacer y se va a hacer así Si el ritmo como es Mi música alquesta que se va a hacer así Y se va a hacer así No, no, no... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!